Inspiramos, girando 180 grados, cambiando la mano, instalamos, girando 180 grados, inspiramos, instalamos, inspiramos, instalamos, ahora movemos 360 grados y ampliamos los plazos de respiración, inspiramos, realizando, concretamente, los 180 grados, y instalamos, en el siguiente híbrido. Estiro, estado. Cambiamos la pierna derecha, adelante, izquierda, atrás, y colocamos los plazos en el contrario. Izquierda, adelante, derecha, atrás, izquierda con la palma hacia abajo, y derecha con la palma hacia aquí. Con 180 grados, estiro, media vuelta, estiro, 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 lo mismo de antes, 360 grados, intiro, estiro, 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 estiro. Realizando una vuelta completa. Intiro, estiro, estiro. Cambiamos, haciendo Dallas y colocamos la mano contraria, con la palma hacia abajo, y la izquierda con la palma hacia arriba y atrás. Bailamos, la sleeva, determination, está الخ., esta Allí, aquí no, aquí no. Hay tiempo que abandonamos el conjunto. Vamos a coordinar, inspiramos en postura estática y instalamos al subir la pierna a golpear en la mano. Y el brazo realiza el mismo movimiento que hacía antes. Vean que el movimiento del principio de los brazos es este. Y cuando hacemos una patada, el mismo movimiento de los brazos. El mismo movimiento de los brazos y instalamos, saltamos el aire al subir. Inspirando en el resto del movimiento. Coordinación de brazos y piernas. Vamos a hacerlo tres veces. Vamos a ir en reposo. Y. A. Tam. Cambiamos. Pierna derecha, izquierda atrás. Y los brazos, lo contrario, lo mismo. Vamos a ir en reposo. Y. A. Tam. Al cuerpo. Tanto por delante como por detrás. Lo más posible. Tening. Por qué. Tendencia. Bien. Tendentes. Tendentes. acompañando y dándole un poquito de instinto en la exhalación en el mismo movimiento ¿ok? vamos a hacerlo con el derecho inserten todo lo arribado al cuerpo inspirando así y escalando a la parte suspiro sal sal y un diez ¿vale? cambiamos a la izquierda inspirando a la izquierda escalando a y 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 Gracias. Primera secuencia... 45 grados. Hasta el centro... A... Down... Sur... ¡Uff! ¡Dios! Segunda secuencia... Y... Paso largo... A... Down... Paso atrás... Y... El cuerpo recto... La postura alta... ¡Uff! Bajando... Y botando sobre el talón... ¡Lyon! Y... ... A... ... ... ... ... 1 6 Segunda secuencia I A 3 2 1 6 7 7 8 9 10 Tercera secuencia Paso largo Inspiro al subir 90 grados 7 8 9 Estalo Subiendo Cuarta secuencia El puño viene a la cintura y golpeo con la rodilla Hago la parada cuando avanzo la pierna En postura de cinete Golpeo izquierdo y derecho Abro el derecho Tiro 180 13 12 17 19 20 20 21 21 22 Gracias.